¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a Mario, Kingdom Rabbids y todo este tipo de cositas que como bien sabéis chicos ya jugué hace un tiempo, subí un par de vídeos y os dije que más adelante subiría más vídeos de este juego. Ya estamos casi en su salida, sale el día 29 de agosto, pero bueno he tenido acceso un poquito antes al juego y bueno si os interesa este juego y demás tenéis un like en la descripción con toda la información acerca de este título que os lo recomiendo muchísimo, sobre todo para Nintendo Switch es la leche, me parece 10 de 10. Sin más voy a elegir el idioma español, vamos a jugar un poquito la historia y voy a empezarla con vosotros, estoy súper emocionado porque ahora mismo yo lo estoy jugando aquí pero después pensad que lo voy a poder llevar en portátil y es la leche, ojo que se viene vídeo ¿eh? Dios que muy chulo, ¿es Peach? ¿es la princesa? Mira tío Bipo O sea no habla de las cosas realmente complicadas Tiene un poste de Super Mario por ahí tío, como mola esto ¿eh? ¿Ves? Todas estas cosas no las había visto yo en la versión que probé Creo que es Peach, de hecho tiene figuritas de Peach por ahí No, 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 no sé quién es Ay es que no se deja ver, yo creo que es la princesa, mira con el mando de Nintendo en el suelo tío, como mola Súper ambientado ¿eh? Ojo las gafas ¿Qué cojones? Oh, los Rabbids Dios, estoy subiendo un montón de lavadora Ya la van a liar, ya la van a liar Vale, si es como se generó este mundo Mira el Bipo, el pobre no le gusta, claro, o sea, están liando en su casa Tío, poniéndose las cosas ¿Pero qué? ¿Por qué se están retejando cosas por el culo? Vale, la locura se ha desatado en casa de Peach Se está pasando una selfie o algo así ¿Qué? ¡Ah, es Peach! ¡Mírala! Dios ¿Es esa Mario? No, está viendo que con las gafas puede liarla pardísima Ahí ha sacado un Mario Madre mía, la que están liando, por Dios Vale, creo que acaba de darle algo que no mola nada A la lavadora Todos para dentro de nuevo ¡Dios! ¿Se me llevan las gafas? Se acaba el poste de Mario Oh, Dios mío Vale, sí podemos decir un poco que es como terminan los Rabbids Dentro del mundo de Mario, ¿no? ¿Qué es lo que realmente ocurre? Mira, ahí están ¡Mira Mario! ¡Qué bonito! Oh, una estatua de Peach ¡Oh! ¡Dios! ¡Dios! ¡Vamos Mario, tú puedes! No, mejor dicho Así es como han terminado Mario y el resto En el mundo de los Rabbids Es que es un poco locura esto O sea, han llegado Se han metido a la lavadora Han liado pardísima De repente han aparecido como una grieta Temporal ahí ¿What? Vale, ya ves como están cayendo en el mundo en conjunto ¡Qué chulo! Hay un batido por ahí volando Un helado de... De Mario Un pato de estos de baño Un rabbit cayendo mientras está en el baño ¿Por qué tengo orejas? Dice Este es el mundo de los Rabbids Vale, nosotros hemos terminado el mundo de los Rabbids Por Dios Mira, aquí está este Que es el que yo creo que le ha liado toda Espero que estéis contentos ¿Qué? ¿Es un bebé? ¡Es un bebé rabbit! La cinemática es brutal Vaya El juego empieza súper caótico ¿Qué? Vale, esos son los malos ¿Qué hecho? Se están juntando con objetos Y este no para de liarla, tío Ya va, hasta le dice Vale, un polo por ahí Y la lavadora que sigue cayendo a tope Ahí estamos Mario Rabbids Kingdom Battle Chicos Va a ser Una pasada Este juego Me lo veo venir, eh La historia me mola muchísimo Se hace falta más historias de este estilo Por así decirlo Que no tan agresiva siempre Mira Mira, mira El Rabbid Peach Rabbid Luigi Hay un Goomba por ahí también Mira los tíos No, pobrecitos Están todos los Goombas No Es que encima la lian Son muy malos, tío Pobre Goombas Los acaban de pegar Oye, pobrecitos Explícaselo, Mario Que con los Goombas No se pasa a nadie Que son malos Son rebeldes Ellos están muy rebeldes Mira, Ziggy Salir por patas Ojo, eh Esos Rabbids parecen empeñados En causar el caos Incluso más de lo habitual Ya lo veo, ya Al contrario que nuestros dos amigos Parecen que haber sido Corrompidos por ese Rabbid De los cascos de superfusión ¿Será que los cascos de superfusión Resultaron dañados Al llegar a este mundo? En ese caso Corremos un grave peligro Vale, voy a encontrar Al pobre Rabbid Que se fusionó con los cascos Es la clave Pensándolo, quizás Haremos el mundo Vale, o sea El Rabbid Que es el que nos ha liado Realmente Ha sido el que ha cogido Las gafas Y empezó a liar la parda Que realmente yo creo Que estaba con Peach Pobrecitos los Goombas Tío, quiero ayudarles Un ejemplo sorprendente A la parte desternillante El del caos provocado Por la fusión De nuestros dos mundos Se han fusionado El mundo de los Rabbids Con el de Super Mario Tío Vale, igual por aquí hay cosas ¿Veis? Siempre hay que mirar un poco todo Como mola el hecho De ir cogiendo moneditas ¿No? De Mario Que después supongo Que podremos gastar En armas o algo de eso Porque no lo llegué Yo a ver Pero bueno El juego empieza básicamente así Esta creo que es La primera batalla No sé ¡Uy la guardia de Mario! Pobrecito Vale, aquí seguramente Nos va a explicar Cómo jugar Cosa que yo voy a saltar Completamente El tutorial de cómo jugar Básicamente porque ya ha jugado No quiere ayudar al VIP Tío, ¿por qué? ¿Qué malos son? Se están riendo Y es enfadado Hombre, normal Muchísimas gracias Por no ayudarme Un email Venga, ¿y ahora qué? Anda, acabo de recibir un mensaje Querido VIP0 Cuya valentía, inteligencia y compasión Son rey de esperanza Para todos nosotros Según mis cálculos En el tasa ayuda urgente Por favor, abre los fichados de adjuntos Su recepción es lo más auspiciosa Te lo aseguro Firmando tu mayor fan ¿Tiene foconeros o qué? Ojo, vale Las armas Que necesitamos para combatir Vale, estoy haciendo Otis mío Este lleva un yo-yo Lo que pasa es que son un poco bobos Ojo, eh Me encanta Vale, cuando lo he fichado junto Pensé que se refería a vídeos de gatitos O algo así No, no, no No es un vídeo de gatitos ¿Estáis listos para contraatacar? Yes Vale, eh Quiero saltar los puntos básicos realmente Porque ya me los he hecho No sé si podré hacerlo Vale Sí, está clarísimo Que puedo darle un 50% Vale Esto está claro, vale Este tenemos un 100% de darle Y este tenemos un 50% Básicamente porque se encuentra Al descubierto Obviamente le voy a dar el de 100% Porque así no lo quitamos de en medio ¿Vale? De hecho ya acaba de desaparecer Genial Y este tipo Claro, no me puedo mover No sé si le voy a dar Igual se destroza eso Y ahora sí que se pondrá al 100% Ah, no, 50% también Pues le podré dar con la Rampeach Sí, sí que le ha dado De hecho lo hemos derrotado también Genial Perfecto En un turno Y nos da modificaciones Por si terminamos Ya sabéis De cierta manera El asunto ¿Vale? Vamos a continuar un poquito más Otra batalla Nos siguen enseñando un poco Los puntos básicos del juego Cosa que bueno Se agradece al principio Cobarde Oh, se me está acabando la batería El mando Ahora están todos acubiertos Tenemos un 0% de probabilidades De acertar aquí Le damos cobertura Vale Flanquealos Múlvete por el campo de batalla Lo típico De movernos por el campo de batalla Hasta que tengamos un poco Una visión ¿No? Vale, me marca que me mueva aquí Así ya tendría yo Un 50% de darle Que de hecho le acabo de dar Y incluso creo que lo he derrotado No, vale Le queda muy poquito de vida Vamos a movernos A este flanco de aquí Y luego con la Rabbit Peach Seguramente lo que vamos a poder hacer Es saltar sobre Algunos de los nuestros Para de esta manera A ver Vale, esta no me dice nada O sea que Básicamente voy a intentar Avanzar Me da igual quedarme un poco Al descubierto No creo que me derriben 50% No, 0% de darle Es imposible que le des de aquí Lo que pasa es que Él si me contraataca Sí que me va a hacer daño No, de hecho Tiene la pizza al 100% Vaya Vale, luego tenemos La velocidad rápida Que se agradece muchísimo En muchas batallas Vale, con Mario Creo que le podemos derrotar Vamos por aquí Me voy a poner en su cara Básicamente Además Podríamos golpearle Incluso ponernos aquí Y volver a disparar Creo, eh Si pasamos por encima de él Podríamos darle Y le damos ahora Toma torta Vale, ojo, eh Lo hemos derrotado Genial Vale, a ver si lo he hecho perfecto Mira, en dos sí En dos de cuatro turnos Que teníamos para hacerlo Hemos sido bastante rápidos Más que nada Porque he ido súper agresivo Vale, genial Me ha curado los personajes Vamos a continuar Ah, mira Eros insólitos Ya creo que no pasa lo primero Compensa perfecto Aparte nos dan como bonus Mira Uno, uno, uno Un montón de De moneditas Bueno, nos hemos pasado Como el primer nivel, creo Por así decirlo Por aquí continuamos Wow, mira eso que chulo Eso es lo que ya lo vi en el sótano Espero que la estructura Sea más estable Después de la superfusión Pero lo dudo Es como si Carlos Hubiera juntado todo Pero se ha hecho una locura Realmente Oh my god Vamos a coger esto por aquí Igual tenemos varios caminos Para seguir Mira, un cofrecillo Vamos a abrirlo Que tiene para nosotros Mundo de los que se ha encontrado Un nuevo objeto Ojalá podía ir a alguna parte Para examinarlo Vale, seguramente sean como Recipes o algo así Para poder luego Como bien ha dicho O sea, hacer cosas con ello Vale Y esto parece ser Como una carrera Ojo, eh Ojo que se viene Pinta la carrera De las de Uno Y se hace selfies Tío Ahí en el cielo ¿Lo ves? Empezó cuando los Rabbids Se transportaron Al reino champiñón Tío Que está liando La Rabbid Picha Haciendo seis selfies Tío No tiene sentido La energía que fuiste Hacia arriba Cuando le derrotamos Un enemigo Y si Razón de más Para atrapar al Rabbid De los cascos Superfusión Es la clave para detener esto Estoy seguro Vale, tenemos que ir tras él Vale, esto es lo que os comento De las moneditas de Mario A ver si podemos Coger rápidamente todas Que yo creo que lo estamos Haciendo perfecto Vaya No podemos fallar La tenemos Y tenemos cofre de oro Genial Vale, ábrelo Ábrelo, dámelo, dámelo Que te dispara a mí Un arma Tú vaya ¿Y esto? Abeja zumona Es un nuevo objeto Vale Buah, esto muere un montón Es lo de Es la abeja O sea, es el arma Que le pone como la baba Y todo eso Básicamente Bueno, baba La miel Que los deja ahí Mira, otro cofre Hay un montón de cosas que Has encontrado un nuevo objeto Vale, lo típico Que tengo que llevarlo a examinar Mola un montón Porque hay un montón de cosas A las cuales Bien estáis viendo Se pueden acceder Y que están Por así decirlo Ocultas Pero bueno Sin más chicos Yo creo que lo voy a dejar aquí Este vídeo Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo de Mario Rabbids Kingdom Battle Y ya sabéis que dejando vuestros Focales hay un montón Y que si veo que tiene mucho apoyo Haré otro episodio De este pedazo de juego Sin más chicos Que nos vemos Que tenéis toda la información En la descripción Un abrazo muy Pero que muy grande Y hasta la siguiente Focón